Octubre de 2010, Caja España y Caja Duero formalizan las escrituras de su fusión entre los firmantes Santos Llamas, presidente de Caja España, un cargo que en ese momento podría estar desempeñando de forma ilegal. Así lo asegura un informe del Banco de España que hoy adelanta el Mundo Diario de Valladolid. Según este documento, el constructor leonés no podía presidir la entidad debido a las deudas que mantenía con ella, algo que se prolongó durante casi dos años. Como consejero en Banco 6, otros dos después también habría ejercido de forma ilegal. El informe, que analiza créditos de Caja España y Caja Duero a llamas por valor de 76,7 millones de euros, destaca también que hasta el 80% de estas operaciones eran de riesgo y, sin embargo, no se completaban así. Los datos al completo están ya en manos de la justicia. Forman parte de las diligencias previas abiertas tras las denuncias de Izquierda Unidad y el Ministerio Público por un presunto delito de administración desleal.